Y quisiera ocupar esta primera media hora de programa para hacer una... no sé si llamarle denuncia, no sé si llamarle reflexión a estas alturas no sé qué voy a hacer ahora pero es un tema que a mí como seguidor, cierto, de los medios de comunicación me preocupa y me preocupa de sobremanera resulta que el viernes pasado visitando Fotech Radio, de las pocas veces que visito Fotech uno de los pocos lugares decentes de Fotech me encuentro con que Iberoamericana Radio Chile sí, el mismo conglomerado que en 2008 nació y se vendió como un medio poderoso está vendiendo frecuencias en regiones a emisoras evangélicas y usted se preguntará ¿qué tiene de malo que... que se esté... estén vendiéndosela a evangélicos resulta que yo lo veo con... con cierta una preocupación porque la expansión de radios evangélicas puede dar pie y estoy siendo muy adelantado en esto puede dar pie para que haya, no sé para que los evangélicos los evangélicos más... oh, no quiero generalizar a todos los evangélicos creo que hay evangélicos que son centrados que son más apacibles pero si se le está dando cuerda a emisoras evangélicas vamos a terminar igual que Brasil usted se preguntará ¿qué pasa en Brasil? en Brasil las iglesias evangélicas perdón tienen tanto poder que incluso tienen partidos políticos y medios poderosos usted sabrá que... en... en Brasil está... la secta de la Iglesia Universal del Reino de Dios los famosos paredes de sufrir resulta que ellos tienen un canal generalista que es la Reggie Rekog Rekog TV sí la misma que está produciendo cierto las novelas bíblicas como lo son Moisés y los 10 mandamientos que está pasando TVN y resulta que la Iglesia Universal del Reino de Dios y por consiguiente la Reggie Rekog le está fue mejor dicho una de las principales promotoras de la candidatura de Jair Bolsonaro que como todos sabemos que como todos sabemos ha hecho una lamentable gestión conteniendo el COVID-19 no digamos solamente que hizo una lamentable gestión sino que también hizo el soberano loco y dio la soberana cacha asados en medio de la cuarentena y el PELAS saliendo en esquí mientras se sobrepasaba el récord de fallecidos por día eso yo no lo quiero para Chile yo sé que hay libertad de culto y todo eso y yo soy cristiano no comulgo con ninguna iglesia porque cada iglesia tiene sus yayitas soy cristiano por las mías y no me gustaría que en un futuro ojalá lejano hayan medios en donde se estereotipe no sé a la mujer a la a los LGBTQ porque los evangélicos más protestantes tienen cierto el discurso del odio y por lo mismo veo con con una preocupación tremenda que Iberoamericana esté vendiendo frecuencias solo a emisoras evangélicas y ojo que durante un tiempo Radio Cooperativa hizo lo mismo le están dando cuerda a emisoras que no sé si si hacen algún aporte porque está en el inconsciente colectivo de que las radios evangélicas o están predicando o están haciendo o están pidiendo el diezmo perdón y obviamente con el diezmo de los creyentes se expanden y ofrecen millonadas como se le ofrece en Iberoamericana y quién sabe qué otras cosas hacen yo esto lo conversé el jueves pasado con Jaime Betanzo para que mande un cariño saludo y él me me comentaba me comentaba que ellos le venden a los evangélicos porque obviamente no podrían favorecer a su competencia hablamos de de cooperativa de megamedia de 13 radios o de o cierto de agricultura dicho sea paso agricultura ha tenido una fuerte baja en su avisaje pero eso no no es problema para ellos porque se sostienen con las platas de la sociedad nacional de agricultura y si no se le puede vender a la competencia ¿por qué no se la venden a emisoras locales con un proyecto local que sin duda puede aportar incluso más que las emisoras satelitales yo por ejemplo yo anhelo que en Concepción la ciudad donde me crié donde estudié y donde pasé gran parte de mi vida haya una radio juvenil ojo juvenil que esté hecha 100% por talento penquista y ojo que talento penquista en cuanto a medios hay yo acá destacaba contra información el podcast de Pablo Ortiz Bascuñán para quien mando un cariñoso saludo pero también quiero destacar a CCP Radio una radio online que toca música juvenil música indie y que tiene el valor agregado que tiene la cámara que apunta a la plaza de la independencia de Concepción yo pregunto ¿cuántas CCP Radio podrían estar craneándose en este minuto para salir en una FM penquista porque si uno ve el día el penquista están hay algunas radios en su mayoría radios satelitales está la Bio Bio está la .7 y hay radios locales como Femenina Oceanía de Talcahuano y la RDI con su Tren de los Recuerdos mítico un clásico de la de los buses penquista hay que decirlo y por qué no una radio indie rock hecha en Concepción porque eso es CCP Radio por ejemplo si no si Iberoamericana no quiere venderla a la competencia y no quiere venderla tampoco a sus a proyectos locales perfecto ofrezcan el día al que quieren vender a la Subtel la Subtel hace todo el menjunje de la licitación y se la vende al mejor postor con reglas claras reglas claras pero yo veo con preocupación que las radios evangélicas estén expandiendo ahí como hormiguitas como bien se dice y no se les dé la oportunidad quizás no a la competencia iberoamericana lo asumo yo no yo igual me gustaría por ejemplo que se expandiera Radio Carolina que se expandiera Radio Candela por ejemplo que cooperativa suene en FM en Concepción muy importante me gustaría que la radio cooperativa esté sonando en la frecuencia modulada penquista que Canal 13 logra expandir Play FM o Tele 13 Radio o que surgiera un medio local que atendiera a diferentes estratos de la región o de la ciudad fíjense que en Talca desde que Radio 40 Municipales los 40 salió de Talca y se la vendió Armonía la única emisora juvenil que está en Talca es la radio futura o sea la radio juvenil o sea no hay no hay otra otra opción juvenil para los talquinos que no sea radio futura y es obviamente porque los jóvenes si quieren escuchar algo que les guste se van a Spotify se van a YouTube YouTube Music o ven videos en YouTube pero reitero me gustaría a ver me gustaría más diversidad en los medios sobre todo en las radios que ya ojo ya es un mercado muy muy pero muy concentrado y créanme que vender a los evangélicos frecuencias en regiones señores de Iberoamericana no no contribuye en ese pluralismo de voces lo que si no se me pregunta una pregunta es tan fuerte la influencia de los Moshiati que Cooperativa no tiene señal allá yo diría prácticamente que es un secreto de voces que yo por ahí muchos dicen que Cooperativa una de las razones que Cooperativa no suena en FM en Concepción es porque los Moshiati hacen lobby para no aceptar más competencia en la en la ciudad donde son prácticamente imbatibles de hecho a ver veamos qué es lo que tiene qué es lo que tiene ahora Concepción en cuanto a radios informativas está la Bio Bio que es local que es primera sintonía junto con la Punto 7 y el Cachurupi gran valor penquista está ADN está Agricultura y está Tele13 Radio y Cooperativa solo está en la 680 AM entonces me gustaría reitero que Cooperativa con todos los años que tiene y supongo que con la plata que ganan vendiendo también frecuencia a los evangélicos derrotaran este supuesto lobby del que se habla del que se habla en muchos en el ambiente radial y salieran de una vez por todas a través de la frecuencia modulada penquista junto con otros proyectos locales hechos en Concepción y que puedan atender a las demandas de una ciudad universitaria y con la denominada cuna del rock nacional ojo porque en Concepción hay muchas bandas muchas bandas que no tienen la difusión que merecen y que sin duda merecen que sus sonidos se radien en todo el país pues bien ya se me acaloró un poco la garganta sepan comprender ojo lo que me está contando Nicolás López otra idea para IARC vender frecuencias a las últimas radios AM decentes no religiosas hierbateras o moringanas para poder salir en FM a la festival le costó décadas salir en FM la portada de Santiago no tienen la colocó la de Bar Paraíso emite muy pocos contenidos de Santiago que solo un par de horas al día y tiene una buena validad musical y programas periodísticos la radio Santiago la otra hora nacional de Chile y actualmente que actualmente es una radio con programación y pica y música de los recuerdos a todo esto puta que me gustaría que la radio portale sonar en FM en Santiago puta que me gustaría quizá con una mezcla entre los que hacen la M y los que hacen la señal 2 que son además excelentes profesionales la señal 2 de portales yo a veces la escucho y tiene sin duda buenos contenidos y me gustaría que esa pasión que sienten por la radio se viera de alguna forma recompensada bueno bueno gracias 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 Gracias.